Vamos a abrir este regalito que nos mandó Target Cuando uno hace como su lista de regalos o así Según es como que te mandan ellos como cositas como de ejemplos O de las mejores cosas que tienen como para bebés o así Entonces, pues vamos a ver que tanto hay en esta cajita Ahí vienen muchas cosas Cada que vaya sacando una cosa mejor la voy abriendo Estos son pañalitos como de esta marca Wow, eso de aquí está como muy fancy Están muy bonitos A ver, pues estos son pañalitos Lo siguiente viene siendo la bolsita para guardar la leche Se me hace que sí Sí, esto, oh, y también lo que te pones como en los pechos Para que no se te manche en tu ropa o tu camisa como de leche Las bolsitas y esto Esto sí lo he calado, lo usé con Dalia Y la verdad que sí compré mis paquetotes Lo siguiente viene siendo un biberón Y este ahorita de una vez lo voy a sacar Porque quiero ver a ver si le va a gustar la mamila Porque los otros que compré No, o sea, agarró otro, otro baby Pero ahorita voy a lavar este Y yo creo que este sí lo va a agarrar Está muy, este, suavecito Y se ve también es así Trae este Que es para que no les dé fólicos Así que Es que la verdad Los que compré No le puede chupar Ojalá, no sé, no le sale No le haya Para sacarlo Pero a lo mejor este sí Vamos a probarlo Todo se muere Ok, este de aquí son Wipies De esta marca Este viene siendo un jaboncito De baño Ay, qué bonito Me gusta el Así para cuando uno Va de viaje o así Para la pañalera Está muy bien Me gustan estas botellitas A ver Por acá hay otro Este es cremita Para bebé De la marca Cerave No huele a bebé Está como que muy natural También Me va a servir Y si me acaba el jabón No puedo rellenar ¿Sí? Me digas que me mandaron Un bibis De estos bibis Son los que yo les compré Sí me mandaron Ah, pero Estos diferentes A ver si agarra este Esto fue lo que yo le compré De la marca Avent Pero de los otros Que tiene De los que son más gorditos Pero voy a calar ahorita A ver cuál de estos tres Le gusta Si no lo tomo Le voy a dejar estos Porque el otro Si lo agarro Tengo otro chiquito Entonces Ahorita voy a lavar Todo esto Pues está bien El paquetito No manches Desde cuando Lo hubiera abierto Esto Puros bibis No No hubiera comprado Yo Me hubiera ahorrado Y son de Buena marca Este Nomás con que hagas Tu registro Como en target Automáticamente Te aparece Así como que Tu bolsita De regalo De Nomás la activas Te pones tu dirección Y te la mandan Mira que bonito este Este es de los que usó Vicky Pero Como yo ya tenía experiencia Con los otros Por eso no quise cambiar Mira es para que lo laves Si Viene esto también Que Para que no tenga cólico Viene con su cepillito Esto se quita así Y pues Bien sofisticado Y toda la cosa Y viene con su mamila Del número 1 Para recién nacidos Y el número 2 Cuando ya tienen De 3 a 6 meses Se me hace Y así lo vas cambiando No pues que padre De haber sabido Está bien bonito A ver Lo siguiente viene siendo Esto lo que te dicen De las marcas favoritas Y así todo Para los bebés De los que mandan Y este de acá 20 baby Diapers También Para que son Pañales Ecológicos También así Y así vienen Del otro lado Ay la verdad Tengo sueño Ahorita voy a lavar Esto de aquí Pero quise aprovechar Para sacar todo esto Sensitive wipes También 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 toallitas húmedas Para la nariz Para limpiar los mocos Cremita de esta Para las estrías Para que te la pruebes O palmers Esa es la que usé Todo en mi embarazo Pero el aceitito Y este es Te dice que también Para las estrías También viene El otro Que es el aceitito Que el que usé Durante el embarazo Esto viene siendo Unos partes refrescantes Para tus Cresones Que ahorita lo necesito Para limpiar El ese Me imagino que Para la pañalera O para limpiar esto Gotitas Por si le da gripa De esta marca Ayer me estaba diciendo Ayer me estaba diciendo Ayer es que vendían Un jabón Para lavar los babies Que dijo Que se le olvidó Pero que me lo iba a traer Yo creo que va a ser este Aquí dice que es Ajá Ahorita lo voy a Voy a lavar estos babies Con eso Dice que no tienen fragancia Baby friendly Y ahorita Lo voy a utilizar No huele a nada Está bien Y ya por último También Estas son Unas Wipes Toallitas húmedas De estas Marcas Que no tiene Perfuma Pero si Todo esto Viene siendo Como puros Puros ejemplos Está muy bien Me gustó Muchas cosas Y muchos babies También Amazon Me mandó Una bolsita De todo eso Y también Me dieron Un baby Y El de Target Estuvo mejor El de allá No hay muchas cosas A lo mejor Como unas Cinco Pero venía el baby Y es el que El bebecito agarró Quiero ver estas Lo primero que quiero Mirar Para ver si eran Como de Ahí están bien raras Tienen mucho pegamento Acá como que si fueran Como para tapar El ese Pero Mira Esto no me lo voy a poner Este es un refrescante Pero está muy pegajoso Un hombre Ahorita que Están bien sensibles Voy a sentir que Me las arranca Ahorita lo miro A ver como las instrucciones Dice que le quite El plastiquito Y que lo ponga Y que tiene que Por cuatro horas Ay no manches Si Se levanta cada dos horas A comer No 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 puedo durar Tanto con esto